¡Hola! Ya estamos en... Mi gusto con Kika Hola, bienvenidos a mi canal Uy, pues bueno, ahora sí ya empezaron otra vez los festejos en hilo Ya saben que aquí en México nos la llevamos seguidita Y también el canal se ha distinguido por eso, porque nos gusta festejar todo lo festejable en el calendario Y vamos a empezar esta buena tandada de festejos con los más pequeños de la casa ¡Mmm! Los niños, tan adorables niños Yo ya pasé por esa etapa, pero muchas amistades todavía siguen en ese plan de los niños Los niños deben de ser comprendidos, deben de ser amados sobre todo Y creo que el mejor regalo para ellos es la atención Darles un tiempo de calidad, apapacharlos con firmeza, darles amor con firmeza Porque también de repente necesitan un regañito, pero ya eso es cuestión de cada papá Pero el amor sobre todo y compartir con ellos momentos de juego, de estudio, de conocimiento, de paseo De todo eso es, creo que el mejor regalo para ellos A los paseos les gustan mucho las comidas y todo eso Pues bueno, ¿qué les parece si empezamos con ir a ver qué vamos a necesitar? Porque les vamos a hacer un regalito muy especial Que yo sé que les va a encantar a todos los niños que se lo hagan Así es que, vamos a ver y entonces lo hacemos ¡Vamos! Ok, ya estamos aquí con el material que vamos a utilizar para nuestro regalito del día del niño El regalo va a ser una playera muy bonita que vamos a hacer Por ahí anduvo en redes rolando un video de cómo hacer una playera con una imagen de revista Bueno, pues va a ser algo parecido Estuvimos haciendo pruebas y resulta que nosotros encontramos la mejor opción Para que de verdad ese sticker que vamos a hacer no se despinte con las lavadas Y aparte que va a poder ser un dibujo que nosotros querramos Va a poder ser impreso en una hoja blanca O a lo mejor un dibujo que nuestros peques hayan hecho Lo podemos plastificar para ponerlo en una playera para que ellos lo usen Bueno, yo aquí ya tengo la playera obviamente de la talla del peque que va a ser Y está aquí la playera La impresión pues como es a luz igual día del niño Y aparte pues tiene que ser referente a nuestro canal Aquí está nuestra impresión que le vamos a poner Vamos a necesitar también una plancha Papel vegetal, papel mantequilla, papel para hornear Papel encerado, ese lo vamos a usar Este está aquí, lo hay en rollo, lo hay en hojas Del que ustedes puedan conseguir, de ese va a estar bien Vamos a necesitar papel contact o ese plástico que tiene adhesivo Que se le quita la parte de atrás De ese vamos a necesitar también Tijeritas Y nuestra pistola, nuestra fiel compañera de manualidades La pistola de silicón y obviamente nuestras barras de silicones La plancha La plancha es importantísima para pegar todo esto Y rapidito vámonos a hacer nuestra manualidad Para que esté listo el regalo para los peques Listo Con lo que vamos a iniciar es conectando nuestra pistola de silicón Y ahora nuestra imagen la vamos a recortar Ya les mencioné, yo tengo esta tijera de piquitos Y le puse los piquitos acá para que quede un poquito más adornada Como ven, es una impresión de una imagen Ni siquiera es un papel especial Es una hoja de papel bond como cualquiera Esta es la impresión que vamos a utilizar Por eso les digo que puede ser el dibujo de alguno de sus niños Y el contact o el papel adhesivo O el papel con el que se forran los libros Como se conoce Vamos a cortar dos pedazos del tamaño de nuestra imagen Pero que salga un centímetrito más Fuera de la imagen Sale uno Porque con este vamos a forrar nuestra imagen Ya saben, a algunos se nos complica eso de la pegadera Luego se nos enrolla Por eso lo vamos a hacer con mucho cuidado Vamos a despegar Ya saben que yo lo voy haciendo Y ustedes pueden ir viéndolo de rapidito Vamos a pegar un solo lado primero Listo, ya pegué la parte de atrás Esta le sobró un poquito más Entonces vamos a quitarle ese exceso Con nuestra tijera Un poquito de ese exceso Listo, ya le quitamos el exceso A las orillas Pero si quedó un poquito ¿Lo alcanzan a ver? Aquí quedó un poquito Pero era demasiado lo que estaba Por eso le cortamos Ahora vamos a quitarle la otra parte Y a ponérsela en el frente Listo, ya quedó Ahora sí Lo aplachurramos bien, 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 bien Y lo que hicimos fue Plastificar nuestra imagen Bueno Ahora lo que sigue Ya tenemos aquí Nuestra pistola calientita Y por la parte de atrás Le vamos a poner Silicón Lo vamos a rayar A rayar, a rayar, a rayar Unas rayitas Bastante gruesas Porque eso va a hacer Que nos ayude A adherir mejor A la tela Que la imagen plastificada Vamos a ponerle Vamos a sacar acá Nuestro siliconcito Y vamos a empezar A poner las rayitas Listo Espero que alcancen a ver Ya le puse Unas líneas Bastante generosas De silicon Y ahora Lo que vamos a hacer Es poner Las líneas De la orillita Exactamente En la orillita Ahí Vamos a poner El silicon No en el plástico Sino En el papel Muy bien Ya pusimos el silicon Ahora Vamos a dejarlo secar Un ratito Y en ese ratito Que se seque bien Lo que vamos a hacer Es desconectar Nuestra pistola Y conectar Nuestra plancha Vamos a esperar A que se seque Y que se caliente La plancha Listo Ya se secó El silicon Las rayitas Del silicon Que pusimos En nuestra imagen Por la parte de atrás Ya vieron Aquí están Espero que alcancen A ver las rayitas Aquí están Ya está seco El silicon Y del otro lado Pues está Nuestra imagen También ya tengo Aquí la playerita Lista Para recibir La imagen Y el papel vegetal O papel Mantequilla Papel Encerado Le dicen No sé Como lo digan Le digan En donde tú estás Así se llama Vamos a poner Una de estas partes La vamos a poner En medio De la playera Saben que también Puse Puse una camiseta Una camiseta Una toalla Abajo de la camiseta Porque no sé Si a ustedes Les haya dicho Su mamá O su abuelita Que encima De una De una toalla Se plancha Mejor Porque Circula Mejor El calor Bueno Ya puse El pedazo De De papel vegetal En medio Eso nos va a servir Para que El silicon Y el plástico No se pegue Hasta en la Parte de atrás Hasta en la espalda Nos sirve Para detener eso Y aparte Nos sirve Para que el calor Se haga más Difuso Bueno Ponemos después En la parte De enfrente O en la parte Donde vamos a querer Nuestra imagen Yo la quiero aquí Enfrente Y en medio Muy bien Centradita Imagen En la playera Y ahora El otro pedazo De papel Encerado Lo voy a poner Encima Esto nos va a servir Para que el plástico No se queme Para que se Difunda Más el calor Y obviamente Para que nuestra Plancha No se queme Nuestra plancha Tiene que ser Sin vapor Solo calor Y en la temperatura Más alta Nos vamos a tardar Un poquito Porque necesitamos Que el plástico Se Funda Y se mezcle En los tejidos De la tela A lo mismo Que el silicón Sale Entonces vamos a darle Un buen ratito A la plancha Con presión Para que Se pegue bien Nuestra imagen Aproximadamente Unos cinco minutitos Sale Vamos a hacerlo Listo Listo Ya estuvo Pegado Y fundido Nuestro plástico En la camiseta Vamos a quedarlo Con cuidado Porque Está Caliente Miren Ya Se pegó Nuestra imagen Está calientita Nuestra imagen A la playera Quedó Plastificada Quedó muy bien Nuestra imagen Y por la parte de abajo Vamos a checar Igual también Miren El silicón Vamos a Quitar el otro papel vegetal Vamos a darle vuelta A nuestra playera Ven como es flexible No 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 Queda dura Miren Aquí Ya está Adherido El silicón A la playera Si queremos Que quede Un poquito Más Lo podemos Le podemos Dar una planchadita Por acá atrás También Para que estemos Más seguras De que Se pega Bien Pero miren Ya está Disuelto El silicón Aquí se ven Las líneas De que ya está Disuelto El silicón Y pues Listo Miren Aquí están Las líneas De que está Unido El silicón A la A la playera Y lo mismo El plástico Aquí se ve Ahora sí Entonces Terminamos Vieron Que rapidísimo Y facilísima Nuestra Manualidad Del día Del niño Nuestro Regalito Pues ya Quedó ¿Cómo ven? Listo Pues ahora sí Aquí está Nuestra Playerita Que les vamos A regalar A los niños Este Día De su Festejo A mí me gustó Mucho Cómo quedó Se la voy a Regalar A la hija De una amiguita Yo espero Que ella La disfrute Mucho Y que le guste Y pues ya saben Así es esto De las manualidades Rapiditas Y siempre tenemos Algo Para regalar A nuestros seres Queridos Yo espero Que este video Les haya gustado Y que lo hagan Para que Demuestren su cariño A sus niños Con esta Bonita manualidad Ya saben Si les gustó Regálenos Un me gusta Para que quede Guardada En la biblioteca Y lo puedan ver En el momento Que ustedes quieran También Déjenos un comentario Por la parte de aquí Para saber Si les está gustando Lo que estamos haciendo O si quieren Que hagamos algo Y ustedes Nos lo pueden compartir Para que nosotros Aquí lo Lo hagamos Si son nuevos Por aquí Suscríbanse Y activen La campanita Para que sepan Cuando hay Videos Nuevos Y Lo mejor De todo Es Compartir Porque así Más gente Va a conocer De nuestro canal Y del contenido Que tiene Nuestro canal Pues entonces Vámonos a festejar A los niños Con dulces Con apapachos Con regalos Con tiempo Y darles Mucho Mucho amor A nuestros niños Feliz Día Del niño Para todos Nos vemos Y nos escuchamos En el próximo Mi gusto Con Kika Bye Bye